¿Cuántos grupos de investigación científica de la comunidad autónoma consideran la Junta de Castilla y León que no podrán presentarse a la convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación tras haber sido modificadas sus bases? Señor Santiago, le llamo al orden. No tiene usted la palabra, le llamo al orden. No, le he llamado al orden y guarde silencio. Para contestar, guarde silencio, señor Santiago. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Señoría, hasta que no se resuelva la convocatoria no se podrá saber, pero quizá, como usted es matemático, tenga la fórmula para aventurar un número. Para réplica, tiene la palabra el señor Pablo Romo. Sí, gracias, señora presidenta. Mire, señor consejero, las bases para los proyectos de investigación que ha aprobado ustedes el pasado mes de diciembre son una auténtica tropelía. Lo saben todos los científicos de Castilla y León, quienes están empezando a hacer la tesis, quienes han tenido que emigrar por falta de oportunidades, quienes tienen muchos esenios y están a punto de jubilarse. Lo sabe el grupo socialista y lo sabe usted, señor Rey. Fíjese y sabrán que es una tropelía, que las publicaron el 29 de diciembre, las modificaron el 15 de febrero y al día de hoy todavía no ha salido la convocatoria. Eso sí, amenazan con sacarla pronto. Por cierto, señor Rey, la anterior convocatoria fue de febrero del 2014. Se resolvió en noviembre del 2014. Por tanto, han pasado dos años sin convocatoria y un año entero, en 2015, perdido para la investigación en Castilla y León. Luego dicen con la boca grande, con esa publicidad que hacen todos los días, que le importa mucho la investigación, el desarrollo y la innovación. Entre medias, ¿sabe qué pasó? Aprobar un programa que se llama RIS3, europeo. Está por aquí el señor Fernández de Santiago, ¿no? Lo vemos y al final se ha ido. Salió esta tribuna un día que el grupo socialista presentó una PNL y nos dijo que lo hacían así porque era lo moderno. Se fue el gran argumento. Es lo moderno. Supongo que los rectores que comparten nuestra posición, los investigadores, los europeos socialistas, somos muy antiguos. Pero, señor Rey, ni siquiera nosotros en el peor de los sueños pudimos pensar que iban a hacer lo que han hecho. Porque, mire, que solamente permitan presentarse a los grupos que investigan en las prioridades del RIS3, deja fuera a toda la ciencia básica, que sabe que es fundamental para en el futuro la ciencia aplicada. Deja fuera a las ciencias sociales, a las ciencias jurídicas, señor Rey, a sus compañeros. Y deja fuera a la mayor parte de los estudios de letras. Señor Rey, con estas bases, Einstein, físico-teórico, ni siquiera se habría podido presentar. Junto a eso, sabe que además lo que hacen es que obligan a que haya un convenio un contrato previo con una empresa. ¿Cómo se les ha ocurrido eso? Van a financiar a quienes ya tienen financiación privada. No sé si es una ocurrencia suya o de alguien de su equipo, pero eso es una indecencia. Señor Rey, mire, solo hay dos posibilidades. Una es que venga obligado. Sería extraño, porque hay comunidades autónomas con bases de RIS3 que no obligan a ninguna de esas dos cosas. Y, por tanto, si fuera así, nos lo demuestra y sacan cuanto antes una convocatoria para todos los investigadores que han dejado fuera. Y la segunda oportunidad es que no lo sea, sino que sea un capricho. Entonces, le vamos a pedir hoy que las deroguen cuanto antes. ¿Sabe por qué, señor Rey? Porque solamente se puede pedir a un investigador ser financiado o no en función de su capacidad y no de ningún capricho de la Junta. El próximo jueves tenemos una oportunidad. Numerosos investigadores nos han citado a todos los grupos. Seamos cabales de estar a la altura. Porque, señor Rey, después de la atropelía que han hecho con las bases de las becas, estarán destrofando un poco más la investigación en Castilla y León. Y para eso espero que no haya llegado usted al Gobierno. Muchas gracias. Para duplicar el consejero de Educación. Presidenta, señoría, decía André Guiz que la gente lo sabe todo, pero como es muy olvidadiza, hay que recordárselo todo cada día. En diversas ocasiones le he dicho a usted, a los representantes del grupo de investigadores, y he dicho también en público y desde hace meses que ahora sacaríamos primero las ayudas a la investigación aplicada, esta convocatoria de la que hablamos, y más tarde sacaremos una convocatoria de ayuda a la investigación básica. Así que me alegra que usted me pida hoy lo mismo que yo le he anunciado a usted y a muchas más personas desde hace meses. Me encanta. Primero, vamos a sacar ahora las ayudas a la investigación aplicada. No sacamos ahora las otras porque estamos esperando a que concluyan los procesos de renovación de los equipos rectorales de Burgos y León, lo cual ocurrirá a finales de mayo, como usted sabe. Algunos de los investigadores que están, efectivamente, legítimamente reclamando, incluso los rectores, están desinformados, pero seguramente usted y, desde luego, los líderes de ese grupo sí que estaban informados, porque yo mismo les he informado que sí sacaremos esa línea de ayuda a la investigación básica. En todo caso, la consejería está optando preferentemente por la investigación aplicada, por las siguientes razones. En primer lugar, porque hemos conectado nuestros fondos propios con las ayudas FEDER, para incrementar la ayuda sustancialmente de los 1,8 millones de 2014 a los más de 6 millones de este año y los años sucesivos hasta el año 2020, de tal manera que estamos hablando de un incremento espectacular. ¿Esto no demuestra el compromiso de la consejería por la investigación? En segundo lugar, hemos optado, en esta convocatoria, no en la siguiente, por grupos de investigación muy consolidados y competitivos y ayudas altas hasta de 120.000 euros, si se contrata un doctor, para trabajos en temas de desarrollo social y económico. Porque yo soy investigador como usted, pero a mí me preocupa, más que la defensa corporativa de los intereses del estamento al que pertenecemos usted y yo, la defensa del bien común y del interés general. Y me importa que las universidades de Castilla y León se impliquen en el desarrollo de Castilla y León. ¿Sabe usted? Y dejen la torre de marfil. Señoría, le pido que diga toda la verdad. Por ejemplo, primero, que las ayudas importantes a la investigación no provienen de la Junta de Castilla y León, provienen del Estado y de Europa. Nosotros estamos hablando con este esfuerzo de 6 millones y el año pasado el Estado repartió 509 millones. Deben saberlo. Segundo, que la Consejería de Educación gasta más de un millón de euros del plan TQE para ayudar a nuestros investigadores a que concurran a esos fondos estatales y europeos donde se pueden alojar toda la investigación básica que usted quiera, cualquier proyecto. Y, por cierto, sabe usted, y eso nos preocupa, que nuestros investigadores, que tienen un peso del 6% en todas las universidades, solo consiguen el 2%. Tercero, usted sabe que el límite de temas de investigación y la conexión con empresas es un requisito de los fondos FEDER. Es un requisito de los fondos FEDER. Y usted está diciendo que deroguemos esta ayuda y usted está pidiendo que renunciemos a 15 millones de euros para la investigación universitaria de aquí al 2020 en nuestra comunidad. Pero usted, hombre, que es más serio que todo esto. De todos modos, le diré, bueno, le diré para acabar, supongo, bueno, que además tenemos otras convocatorias de ayudas, no solo esta y no solo la que voy a anunciar. Supongo que la verdad es tan hermosa que la mentira no puede vivir sin ella. Señoría, le invito a decir toda la verdad porque ya estoy harto de ser André Giz. Gracias.